¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Hoy les hago este maquillaje en tonos dorados y naranjas y rojizos. Es como que bien hot. Bueno, los tonos, ¿eh? Y bueno, chicas, vamos a empezar este maquillaje con esta paleta de Ocean de UPV. Antes de todo eso, bueno, voy a aplicar un poco de polvo suelto para que no se nos caiga como que un poco de sombra. Luego vamos a utilizar una sombra, este, la normal que siempre uso, la marroncita con naranja. Bueno, que en la primera parte no sale, no sé por qué. Bueno, ustedes ya saben más o menos el color que utilicé. Bueno, porque siempre lo uso en todos los videos. Luego voy a estar utilizando un poco de base o un poco de corrector, cualquiera de los dos. Con una brocha sintética vamos a marcar lo que viene a ser el cut crease, pero solamente no va a ser completo esta vez. Y si no quieres como que tan, tan este, bueno, si no tienes por en el caso corrector, puedes utilizar un poco de base también. Ahora de la misma paleta voy a tomar este dorado, pero es un dorado como naranja. Es bien bonito, la verdad que sí me gustó mucho este color porque se veía bien lindo, la verdad. Y bueno, que la cámara tal vez no lo capta bien, pero sí, me gustó muchísimo este color. Luego tomamos el otro que es un poquito más oscurito y lo aplicamos a la parte externa del párpado móvil. Ahora con la primera sombra pues vamos a difuminar un poco para que no vaya a quedar como que tan marcado. Ahora vamos a hacer nuestro delineado. El delineado va a ser un poco grueso. ¡Suscríbete al canal! Luego voy a usar este lápiz de NYX que es en tono cobre. La verdad este color es bellísimo y me gustó como para estos tonos. Me gustó bastante este color. No sé, siento como que es un lápiz muy hermoso la verdad. No sé si ustedes lo habrán utilizado. Ahora voy a utilizar este tono naranja y este tono ladrillo. Lo vamos a aplicar abajo de las pestañas inferiores. Este color me gustó como se veía y como quise darle un poquito más de potencia pero esta vez pues abajo ¿no? Ahora utilizamos el tono naranja y vamos difuminando. Me gustó mucho la combinación de esos colores. Luego voy a utilizar el amarillo para difuminar un poquito las orillas. Eso nos va a dar un contraste de color muy bonito. Bueno chicas, hoy día voy a estar utilizando estos brillos que son de UPV también que me mandó hace unos días. Voy a estar utilizando el naranja y lo voy a estar aplicando un poco lo que es en el cat crease. Quise agregarle brillo ya que como estaba utilizando pues la paleta de ellos. Bueno decidí como que darle más intensidad a este look. Vamos a pasar máscara para que nuestros ojos luzcan grandes. A mí sí me gustó porque este maquillaje hizo como que los ojos se vieran bien redondos. Voy a utilizar las pestañas de Amelia Lashes. Son unas pestañas que tienen volumen en la parte exterior. Y vamos a utilizar este iluminador que es un dorado claro y lo vamos a aplicar en el lagrimal. Bueno luego ya saben chicas retiramos el polvo. Hacemos también nuestro contorno. ¡Gracias! 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 En esta ocasión voy a estar utilizando los iluminadores de la splash. El humos. Y también vamos a darle como que luz a la nariz. Yo le hago esto para no contornear. Y bueno vamos a hacer este... vamos a delinear los labios. Esta vez los pinté diferente. Este lápiz labial se llama... si no me equivoco se llama tuscan. Y lo que hice fue pintar mis labios con este lápiz. Luego de pintar los labios con el lápiz. Bueno no totalmente pero luego le quise poner este brillo también que es de la splash. Y la verdad me gustó porque dio bastante volumen a los labios y se veían diferentes. Ya que en otras ocasiones siempre he utilizado labiales mate y todo eso. Quise como que variar este look. Y bueno así es como finaliza este look. Lo quise acompañar pues con una peluca roja y me gustó. La verdad que no sé. Le veo como que algo, algo, algo que me llamó la atención. Espero que les haya gustado chicas. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Y no te olvides de compartir y regalame un dedito arriba si te gustó. Nos vemos chicas. Bye bye. Chau. 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 Chau.